Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta Saludable. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este domingo. Estamos iniciando su programa Consulta Saludable. Yo soy Ángel Casas. Y yo soy Jimena Laza. Y el día de hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar de mi corazón y tu corazón, Ángel. En el Día Mundial del Corazón. Sí, porque realmente un órgano vital, que aparte, pues hay... ¿Cuánta gente no dibuja corazoncitos y habla de los corazones? Representa muchas cosas el corazón a nivel físico y a nivel emocional, ¿no? Y de repente, digo, se hacen canciones en torno al corazón. Creo que el 80%. Expresamos del corazón. Tenemos el síndrome de los panchos. ¿Sabes cuál es el síndrome de los panchos? Ese sí no me lo sé. Soledad, angustia y desesperación por el corazón. Sí, la verdad es que cuando te rompen el corazón es algo que todo mundo identifica. Y bueno, vamos a hablar de eso y más aquí en tu programa Consulta Saludable. Así es. Mientras tanto, acompáñenos porque vamos a escuchar y a ver esta investigación de nuestra compañera Leslie Gordillo. Mi corazón, su corazón, Día Mundial del Corazón. Los síntomas son las principales causas de muerte en todo el mundo. Debilidad o fatiga, dolor u hormigueo en los brazos, principalmente en el izquierdo, dificultad para respirar y dolor en el tórax, que se puede sentir como presión en el centro del pecho, la mandíbula, hombro, espalda y estómago. Y como cada problema de salud, lo más importante es la prevención y la manera más fácil de evitar un infarto al corazón es llevar una vida balanceada, acudir a revisiones médicas generales al menos una vez al año, reducir el estrés, mantener un peso óptimo, realizar actividad física, dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol. Si ya existen antecedentes, es sumamente importante limitar el consumo de sal, de grasas saturadas, carnes rojas, lácteos y huevos. La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, designaron este día como Mi Corazón, Su Corazón, para cuidarnos a nosotros y quienes nos importan, pensar en qué puedo hacer ahora para cuidar mi corazón y tu corazón. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo. Muchísimas gracias, gracias a Leslie Gordillo por esta información importante y bueno, pues el día de hoy, como ya les platicábamos, ya conversábamos, nuestro tema es acerca del corazón. Y para platicar un poquito acerca de esto, está con nosotros Julie Vanessa Cawich Más, ella es coordinadora del área de psicología jurídica del DIF. Julie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Oye, y cuéntanos por qué, hablar del corazón, como que lo podemos ver de dos formas, una muy física, muy fisiológica, la bomba que lleva sangre, recoge sangre y la oxigena, etc. Y del otro lado, el concepto efímero del corazón, de hasta me dolió el corazón de ver una película o de tal situación. A ver, vamos con estos dos conceptos. ¿Cómo es? ¿Cómo va desde tu perspectiva? Bueno, desde luego, como bien mencionas, estamos hablando del corazón visto desde dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? Uno desde el enfoque físico y otro desde el enfoque emocional, podríamos conceptualizarlo, ¿no? Desde la cuestión física, como tú bien das, una descripción a grandes rasgos, desde luego, como tal, parte de nosotros que nos permite mantenernos con vida. Y desde luego, de alguna forma, pues tiene o incluye lo que es su… todo su proceso para mantenerlo, conservarlo, porque de alguna forma esto conlleva a mantenernos en buen estado, ¿no? Desde una alimentación sana, ejercicios correspondientes, desde luego. Y en cuanto a la otra parte que nos toca, o desde mi visión como psicóloga, de alguna forma el corazón, desde el enfoque emocional, podríamos considerar que también necesita esta parte de preservación, cuidado. Cuidados, atención. Oye, pero eso no nos lo enseñan, ¿no? Bueno, por lo menos yo no me acuerdo, a menos de que estudie psicología, pero los que no estudiamos psicología, ¿cómo aprendemos estos cuidados y cuáles serían estos cuidados del corazón? Claro, desde luego el día a día va estableciendo situaciones que de alguna forma en nuestro diario vivir nos permiten exponernos a situaciones que nos aquejan. Y asimismo, de manera cotidiana, vamos escuchando entre personas cómo hacen desde sus propios recursos personales y desde luego conocimiento a través de otra población de qué hacer ante esta situación. Desde luego, desde mi perspectiva, podría decir que efectivamente, como tú bien dices, no nos enseñan, pero en el transcurso de nuestra vida vamos aprendiéndolo, escuchando y teniendo esos espacios que normalmente especialistas asociados con esta atención van aperturando, como en este caso el espacio psicoterapéutico, ¿no? El espacio psicoterapéutico brinda herramientas que de alguna forma nos pueden abrir estos espacios, desde luego de consulta, espacios confidenciales que nos den la confianza como tal para aperturarnos, dar a conocer lo que sucede, cómo nos sentimos. Desde luego, ante este sentir, expresar para poder estructurar de manera conjunta con nuestro especialista y ante ello poder, desde luego, plantear u observar opciones. Aquí hay dos puntos importantes, Julie. Uno, la parte de que no estamos acostumbrados a escuchar al especialista. O sea, cuando alguien tiene un problema del corazón, un problema emocional, lo primero que hacemos es recurrir al mejor amigo, a la pareja, al vecino, ¿no? Alguien que le tenemos confianza, pero que no necesariamente sabe, ¿no? O sea, yo creo que ese es el primer problema, ¿no? Porque normalmente, pues, esas personas están igual o peor, ¿no? Y por el otro lado, existen los paradigmas de que ir a terapia e ir a un especialista para que le dé mantenimiento a nuestro corazón, la gente dice, ay, ¿yo cómo voy a ir al psicólogo si no estoy loco, ¿no? Entonces se polariza y, pues, te la andas comprando la idea a quien te hable más bonito. Desde luego, socialmente no tenemos una cultura orientada a esta cuestión de consulta y de abrir este espacio, ¿no? O más bien abrir la puerta de nuestra persona a alguna persona que desde luego no conocemos. Sin embargo, esta es una de las cuestiones que se ha planteado en nuestra licenciatura como tal o especialidad, el tener que crear estos espacios e invitar a la gente para que tenga esta confianza, ¿no? Esta apertura, porque, como tú bien dices, es muy sencillo de alguna forma escuchar y a partir de ahí implementar cuestiones que no necesariamente nos van a llevar por el camino correcto. Tienen toda una, ahora sí que apertura respecto a lo que es la escucha y normalmente adoptan cuestiones que pueden más que ayudar, conflictuar aún más. Entonces, bueno, esta invitación para los espacios psicológicos de escucha y reestructura, desde luego estamos en este trabajo, ¿no? De invitar a la gente para que tengan esta... Se den ese permiso que de alguna forma vale la pena, es funcional, es en vías de poder tener una postura profesional con opciones que de alguna manera estén orientadas a esta vía. ¿Y qué tanta disposición hay de la gente en tu experiencia con lo que te ha tocado enfrentarte? ¿Qué tanta disposición hay de la gente como para llegar y decir, sabes que sí necesito como que, ¿qué? O sea, ¿a qué voy? ¿A que alguien me escuche? ¿A que alguien me aconseje? ¿A qué voy a escuchar a un experto? Claro. He observado en la experiencia, tengo 12 años de experiencia como tal en este espacio y me he dado cuenta de que ha aumentado, ha aumentado la llegada de población a esta búsqueda. O sea, sí como que le estamos entrando a hacerlo bien, hacerlo correctamente. Sí, se están dando más el permiso de la consulta y de alguna forma hay más apertura para poder dar entrada a este espacio, ¿no? Finalmente. Oye, ¿y quiénes son los que se acercan más? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Hay algún como algún grupo poblacional que esté más abierto a recibir esto? Sí, desde luego tenemos más llegada de población de mujeres, de mujeres. Y desde luego de niñas, niños acompañados desde luego por parte de sus padres. Interesante, ¿no? También ahí la edad yo creo que es importante porque alguien que se acerca a la terapia psicológica, a la ayuda psicológica desde pequeño, pues se le va a hacer normal, ¿no? No va a tener tantos paradigmas como alguien que nunca lo ha hecho. Desde luego. Están empezando por una cultura ya con los niños, niñas de ahora. Eso es lo que de alguna forma está permitiendo tener este tipo de resultados. Ok. ¿Una persona que recibe una terapia, ¿a qué va? ¿Va a vaciar todo el contenido emocional, es decir, a ser escuchado o va a recibir orientación? De alguna manera la gran mayoría de las personas que llegan a este espacio llegan con una necesidad, una gran necesidad podría considerar, de escucha. Tienen una manera de expresarse al grado tal de que están, ahora sí que están con mucha devolución de la situación que sucede. Desde luego no podría omitir la otra parte, ¿no? Toca ver también a personas que están con toda esta renuencia para poder exponer lo que está sucediendo y desde luego la falta de reconocimiento de su participación dentro de lo que es esta situación. Normalmente, bueno, llegan y responsabilizan a otra u otras personas en lugar de poder tener ese reconocimiento que parte del proceso está orientada hacia ello. Justamente de eso se trata, ¿no? Porque lo más fácil es decir, no, pues es que por mi papá, es que por mi mamá, es que soy el más chico, es que soy el más grande, es que soy pobre, es que soy rico, lo que sea, ¿no? Siempre se traslada la responsabilidad. ¿Qué porcentaje de la gente al ser escuchado, como decimos por ahí, te cae el 20? Digo, quizá las nuevas generaciones no entiendan el concepto de te cae el 20, ¿no? Pero bueno, ¿qué porcentaje de la gente solo por el hecho de expresar recibe una claridad en su situación? Te podría comentar que de alguna manera lo que reciben en ese momento es la satisfacción de ser escuchados, ¿sí? Sí, más bien el darse cuenta o el hacer conciencia respecto a lo que está sucediendo es parte de un proceso. Normalmente en la primera sesión no llegan a tener esa cuestión de encuentro y de conciencia con respecto a la situación que presenta. Más bien es el proceso en el cual logran tener esa apertura y por lo tanto iniciar el enganche para este espacio psicoterapéutico. Muy bien, bueno, pues estamos conversando el día de hoy aquí con Julie Vanessa Cawich. Ella es coordinadora jurídica del DIF municipal. Vamos a seguir en la conversación. Mientras tanto, continuamos con más. Cuerpo sano, la alimentación es vital para prevenir problemas de salud, como ataques al corazón o infartos. Toma nota de los alimentos que debes incluir en tu dieta diaria. Frutos secos, leguminosas, aceite de oliva extra virgen, frutas y verduras, avena, té verde, pescados azules y vino tinto. Consulta saludable. Y ya estamos de regreso aquí en tu programa Consulta saludable y como sabes, todos los domingos nos puedes sintonizar por el 92.3 de FM y también nos puedes encontrar en nuestras redes en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y bueno, seguimos aquí charlando con mi amiga la psicóloga Julie. Y bueno, este tema del corazón. Sí, oye, pues qué importante darle mantenimiento al corazón y que normalmente pues no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero hay un tema aquí importante, Jimena, que es cuántas veces hemos escuchado la expresión de, híjole, hasta hay una canción, ¿no? Que dice, ay, se me rompió el corazón. Esa muchacha me rompió el corazón. Ay, sí, es que aparte a todos nos ha pasado que cómo duele. Y sí existe, Julie, ¿existe así? ¿Qué será? ¿Un síndrome? ¿Un qué? ¿Del corazón roto? Ok, simplemente es un, bueno, podríamos decir que es un estado. Más que un síndrome es un estado que de alguna forma, bueno, sucede cuando hay una situación normalmente de duelo, separación. Estamos hablando de un desequilibrio, ¿sí? Pero este estado finalmente es transitorio. Desde luego tendría que conllevar a un tratamiento correspondiente, ¿sí? Un abordaje oportuno. Exacto, ¿no? Pero además sí hay dolor, es real. O sea, y viene un proceso emocional y con ello hasta físico, fisiológico, que se desencadena ahí en la persona, ¿no? Desde luego. Y es algo fuertísimo porque realmente la primera vez que te rompen el corazón, digo, a todas nuestras amigas y nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, si se acordarán de esa primera vez que te rompieron el corazón, se siente un dolor tan terrible que dices, es que nunca me voy a recuperar. Oye, pero además eso puede determinar el futuro emocional de una persona. Desde luego. O sea, el mal manejo, que es lo que platicábamos hace un momento, el mal manejo emocional, la mala administración emocional de eso, que no podemos negar, te puede generar rencores hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia cierto tipo de personas, hacia ciertos momentos y puede generar muchas cosas. Desde luego. Precisamente te mencionaba que es parte de un estado, siempre y cuando sea buen, tenga un abordaje oportuno. De lo contrario, quedaría acentuado con sus respectivas manifestaciones, ¿no? Como tú bien dices, algunas cuestiones orientadas hacia rencor o en este caso cuestiones de tristeza que podrían acentuarse y caer en cuestiones de depresión, por ejemplo, cuestiones de ansiedad, desde luego cuestiones de aislamiento, ¿sí? Y también cuando te rompen el corazón, bueno, el saber, ¿no? Que ese momento también, pues uno tiene que sentir ese dolor y que pasa y es transitorio, pero también, pues, hacer cosas, tú como psicóloga, este, bueno, podemos hablar de esto, hacer cosas positivas, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuáles son las opciones? Te rompen el corazón y es como salir con... Lloras, comes. Bueno, las mujeres lloran, comen, ¿no? Los hombres es como salen con todas las mujeres, ¿no? Para olvidar o excesos, que eso también, Julia, eso es un tema importante, ¿no? Desde luego, nos vamos de polo a polo, van a pasar situaciones en las cuales, como bien mencionaba, o tristeza o una cuestión eufórica que de alguna manera los lleve a situaciones de salidas constantes, incluso situaciones de riesgo, ¿no? Pero un debido abordaje, eso sería ahora sí que el tratamiento correspondiente para que esto no llegue a acentuarse en la persona que está pasando esta situación. Como bien decías, es importante de alguna forma visualizar esta situación como algo que sucede, es parte de nuestra vida y va a pasar, siempre y cuando cada uno tenga la responsabilidad para poder llevar a cabo también un abordaje correspondiente, ¿no? Híjole, no, bueno, es que en ese momento estás más ofuscado que nada, ¿no? O sea, no, no. Bueno, pero para todos nuestros amigos que nos escuchan, saber que hemos pasado por ahí. Y que además hay ayuda, hay especialistas que te pueden ayudar, ¿no? Porque de alguna manera tú sí en algún momento sientes hasta que es el fin del mundo, ¿no? Y es lo que decíamos hace rato, vas y recurres al mejor amigo, a la mejor amiga, ¿no? Y le pides consejo a esas personas y luego no es solo pedir el consejo, sino que se la compras, ¿no? O sea, de lo que te diga y eso puede determinar, puede quedar algo marcado que determina el resto de tu vida, tus decisiones, la personalidad, etcétera. Sí, por eso es bien importante acercarse a profesionales para tener esa opinión, ¿no? De alguna manera considerar esta otra parte cotidiana, pero darle la oportunidad al especialista para poder tener este espacio, este espacio donde podamos tener esas alternativas y visualizarlas. En función del mantenimiento del corazón, ¿qué tan importante es el perdón, por ejemplo, Yuli? Es importantísimo, es básico. Es un proceso para sanar, es un proceso que de alguna forma permite, en lugar de acentuar, pasar esta etapa, comprender que es transitoria, entender, tener esa conciencia y por lo tanto estar más tranquilos. Entonces, recordemos que cuando hay un proceso de separación o de duelo, de fracción, ahora sí que de lo que es el corazón con la cuestión de nuestra interacción interpersonal va a la redundancia, lo que hace es precisamente eso, bloquear. Entonces, el perdón lo que permite es que la situación siga fluyendo con la naturalidad. Y aparte, digo, creo que es una herramienta que nos permite crecer muchísimo. Digo, si bien a nadie, digo, a nadie se le decía que le rompan el corazón, ¿no? Que a mí me lo han roto y no deseas ese dolor a nadie. No, bueno, a todos, ¿no? Aquel que diga que no le han roto el corazón. Es que es parte del crecimiento, ¿no? O sea, te lo rompen, pero el volver a restaurarlo, el volver a confiar en ti, todas estas etapas que tienen que pasar para que tú vuelvas a ese equilibrio son etapas de mucho crecimiento y ahí es cuando te puedes expandir muchísimo, ¿no? Y también es importante como que nuestra audiencia escuche y sepa que realmente eso de no eres tú es real. O sea, muchas veces dices, pero que hice mal, ¿no? Es que qué pude haber hecho diferente. Y realmente no es que pudiste haber hecho diferente, ¿no? O sea, sí es una parte reflexiva de ver el pasado y cómo puedo mejorar, pero más allá de estar comparándote y ver si hiciste algo mal, pues más allá es perdonar, sanar tu corazón, volverte esa persona bonita con la que te gustaría salir o con la que te gustaría estar y dedicarte ese tiempo para sanar. Desde luego, ¿no? Sí, en definitiva, es una postura bastante saludable. Es una postura de hacer, no solamente dar este perdón, sino que también perdonarte a ti mismo porque de alguna forma colocar toda esta angustia, colocar todo este resentimiento, enferma, enferma y de alguna manera esta sanación va por ese lado, ¿no? Finalmente encontrarte contigo mismo. ¿Cuál consideras que sean los principales obstáculos a los que se enfrenta una persona para no perdonar? O sea, ¿qué es lo que más trabajo cuesta de lo que te ha tocado ver a ti en tu carrera, donde nos atoramos? Sí, desde luego. La falta de reconocimiento, ¿no? O sea, eso para empezar. Reconocer que tú también te equivocas y que no todo es culpa del otro. Y el reconocimiento que tenemos respecto a la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo esa es la parte. Porque muchas veces lo que hace uno es quedarse en esta faceta de víctima, ¿no? O persona lastimada en lugar de reconocer a conciencia lo que puede hacer para marcar la diferencia. Esa es una de las cuestiones que a lo mejor no permite que se pase a otra situación más estable. Pues fíjate, ahí podríamos empezar por practicar eso, ¿no? Por empezar a practicar, no solo cuando te rompan el corazón, sino en la vida cotidiana, el reconocer cuando cometemos un error. Sí, a ver, o sea, definitivamente no somos perfectos y nos equivocamos n cantidad de veces. Y además todos, ¿no? Hay alguien que no se equivoque. Y entonces el poder decir, me equivoqué, discúlpame, creo que es increíble. Y el poder decir, me equivoqué y voy a restaurar esto para hacer las cosas de una forma diferente, creo que es valiosísimo, Yuli. Y eso se hace mucho en la terapia. Desde luego. Esa parte de, ay, como que te empiezan a caer los 20, y dices, espérate, pues también, también ahí tengo mi responsabilidad. El darse cuenta, el darse cuenta definitivamente marca la diferencia. Y además ahí en el DIF, pues pueden ir y pueden recibir ayuda, ¿no? La gente puede acudir, repítenos dónde están y cómo le tiene que hacer la gente, pues para que vaya si tiene alguna duda. Si alguien que nos está escuchando dice, oye, pues yo estoy pasando por eso y yo necesito ahí, pues que me escuchen por lo menos, ¿no? Ok. Tenemos un espacio que es la coordinación de psicología. Estamos ubicados en el sistema DIF de la región 94, Manzana 76, Lote 3. Ahí de alguna manera pueden acudir para tener este servicio en la coordinación de psicología. Todo tipo de público. Tenemos niñas, niños, adolescentes, adultos, cualquier personita que necesite este servicio con toda confianza pueden acudir a nuestra instancia. Estamos de 8 a 4 de la tarde. Qué importante saber que existe esta posibilidad. Y también para la gente que dice, bueno, estoy con el corazón roto y con pareja, porque también hay veces cosas que esas parejas siguen conviviendo. También hay terapia para parejas en el DIF de Benito Juárez. Así que realmente no se esperen hasta que la cosa explote. Busquen ayuda, busquen aquí a nuestros amigos del DIF. Tiene unos psicólogos increíbles. Y un beso a todo el personal del DIF que todos los días trabaja arduamente para los Benito Juárez. Muy bien. Yuli Vanessa Cawich, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Consulta Saludable. Interesante esta parte del corazón. Y le recordamos que si usted quiere comentar con nosotros, bueno, pues lo puede hacer. Ya lo sabe a través de nuestra línea telefónica, a través de las redes sociales. A través, estamos en vivo a través de Facebook. Puede poner su comentario también ahí. En fin, estamos aquí para servirle en Consulta Saludable. Nosotros continuamos con más. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Bárbara Ferré. Bienvenidos a Hábitos Saludables. Y ya que estamos hablando los temas del corazón, nosotros necesitamos saber que hay dos tipos de corazones. Uno es el corazón que bombea sangre, un órgano maravilloso de donde mana la vida física. Pero también hay un órgano, digamos, espiritual. Este corazón es el que me gustaría hablarte en este día. Es el tema específicamente de nuestros niños, de los niños y de los jóvenes. Y no es ninguna novedad para nadie que vivimos tiempos de gran maldad, donde el valor de la vida se ha perdido, donde la integridad moral se ha desmoronado, donde ya no se resguarda ni se protege la inocencia de los niños, ni tampoco se cuida o se valora también la integridad moral en los jóvenes. Y lo más triste es que ni se espera ninguna responsabilidad social de los adultos. Vivimos en tiempos donde lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Estamos en un continuo bombardeo de imágenes y de información. Digamos que es una cultura nueva, un nuevo estilo de pensamiento que está atravesando y permeando a través de todos los medios masivos y las redes sociales. Yo sé que estos son medios maravillosos y se utilizan para bien. Pero ¿qué pasa cuando están bombardeando con una ideología negativa y contaminante a nuestros hijos? Debemos de tomar responsabilidad, porque cada día las películas tienen mayor carga e influencia de imágenes inmorales o de un contenido violento de sangre. Y lo más terrible de todo es que estos abismos internos de los espectadores no se sacian y cada vez se requiere más. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Te recomiendo que no utilices la televisión como una nana. De verdad resiste de tener a tus hijos conectados a algún aparato electrónico para que ellos puedan disfrutar del mundo existente y real. Cuida a tus hijos, cuida su corazón, porque del corazón emana la vida. Y bueno amigos, seguimos aquí charlando en su programa Consulta Saludable y no se les olviden que todos los domingos nos pueden escuchar y también ver por nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter. Pero bueno, estamos en el 92.3 de FM aquí en su casa Radio Fórmula QR. Y bueno, ya hablamos con la psicóloga sobre esta parte de cuidar el corazón y esta parte de que nos rompan el corazón y demás. Pero también hay una parte que es súper importante, que es la parte fisiológica. Y para eso tenemos al doctor Víctor Gómez, cirujano, ahora sí de niños y de adultos de corazón. Así que bienvenido. Ahora sí que no podías faltar en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, y la verdad es que un tema que nos tiene pues muy, muy atraídos es esta cirugía que acabas de hacer con un niño, doctor. Así es. Fue un éxito rotundo. Y platícanos de cómo surgió, qué pasó, qué tenía el niño. Ya había, pues ya había indicios de que venía con problemas y cómo se pudo resolver. Ok. El pasado mayo operamos a Milagros. Sus papis decidieron que se llamaran Milagros. Era una nena que nació pretérmino, antes de las semanas adecuadas para que nazca un bebé. Y nació de un peso de 760 gramos, algo muy pequeño. No, chiquitita. 28 días después no crecía, es más, perdía peso y se le diagnosticó un conducto arterioso que es la persistencia de un conducto entre las dos arterias más grandes que salen del cuerpo, que es la aorta y la pulmonar. Ok. Y es un conducto que nace y que naturalmente se debe ir cerrando, pero en el caso de ella no cerraba. ¿Y eso qué? O sea, ¿eso produce que la sangre fluya continuamente? La aorta, que es la principal arteria que sale del corazón, saca sangre con mucha presión. Y la pulmonar, que es la otra arteria que sale del corazón, saca sangre con poquita presión, porque los pulmones están al lado y solo debe mandar la sangre a los lados, pero la aorta debe mandar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, cuando están dentro de la pancita los bebés, ese conducto les permite llevar la sangre a todo el cuerpo y cuando nace, ese conducto se debe cerrar. Si no se cierra, el exceso de presión que da en la aorta lo transmite hacia los pulmones a través de la pulmonar. Y entonces congestiona los pulmones y no le permite evolucionar. Le consume mucha energía al corazón a hacer ese trabajo y cae en falla cardíaca. Híjole, ¿y había algún otro caso que tú habías visto de este tipo? Bueno, porque un bebé de ese tamaño, de ese peso y con esa condición, prácticamente sus posibilidades de sobrevivencia son súper chiquitas, ¿no, doctor? Exacto. La posibilidad de que falleciera si no se le hiciera nada a Milagros era muy alta. Prácticamente la muerte la tenía garantizada. El trasladarla a un hospital de tercer nivel era prácticamente imposible. Y se le había intentado dos intentos de cerrar este defecto con medicamentos y los dos intentos fueron fallidos. Entonces, los casos como Milagros son de alta complejidad porque era una bebé que en el momento de la cirugía pesaba 760 gramos y prácticamente sí necesita un equipo fuerte para poderla sacar. Pues muchas felicidades porque creo que es un éxito para nuestro estado, para todos los cardiólogos, yo creo que fue un momento muy emotivo. Y bueno, qué decir para Milagros que está viva, es un milagrito. Y ya en casa. Y en casa por esta cirugía. Y bueno, los niños ya nacen con estas enfermedades del corazón, doctor. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo los papás podrían darse cuenta si su hijo tiene ya alguna enfermedad congénita? Esa es una pregunta muy buena que haces. Entonces, dos datos concretos de México es que en los niños menores de 5 años, los problemas del corazón es la segunda causa de muerte a nivel nacional. Oh, wow. En Quintana Roo, por desgracia, no hay estadística tan fina, pero en Quintana Roo, los defectos congénitos son la primer causa de muerte en los niños menores de 9 años de edad. No especifican que sean del corazón, pero las malformaciones congénitas más frecuentes son las del corazón. Entonces, muy probablemente la mortalidad en el país por problemas del corazón es muy alta. Y lo mejor que podemos hacer como sociedad es dar diagnóstico oportuno. Claro. Bueno, existen dos formas. Uno, poderlo diagnosticar desde que está en la pancita de la mamá. Cuando la mami tiene 18 semanas de embarazo, puede acudir y hacer un ecocardiograma fetal. Ecocardiograma fetal. Exacto. Ok, para todas las embarazadas que están por ahí, ya saben que esto es accesible. Y lo pueden hacer en un laboratorio, o sea, en el hospital, o lo pides. Idealmente lo debe hacer un cardiólogo pediatra con alta en ecocardiografía o con alta en cardiología fetal. Ok. Se está haciendo lo posible para implementar esto en el hospital general y en estos momentos ya se empieza a hacer el eco fetal a pacientes embarazadas de alto riesgo, que previamente la valoró una materno fetal. Sin embargo, en el mundo, lo ideal es que toda mujer embarazada se haga un estudio de estos, un ecocardiograma fetal. Ok. Y bueno, si detectan en estos estudios que el bebé viene con algún problema de corazón, ¿qué se hace? ¿Hay cosas que se pueden hacer desde el embarazo o ya es cuando nace el niño o la niña? Nos ayuda a prepararnos para planear bien el nacimiento. La mejor incubadora del bebé es la mami. Ok. Si es una cardiopatía compleja, nos daría tiempo de que llegar a un centro de tercer nivel donde se trabaje mejor con las cardiopatías congénitas, prácticamente es para adelantarnos, para saber qué hacer con él. Si la mami no se hizo un ecocardiograma fetal... ¿Qué es la mayoría de los casos? ¿Qué es la mayoría de los casos? Ok. El siguiente paso que debemos de tener es algo que se llama tamiz cardíaco. Como hay tamiz auditivo y tamiz metabólico, también tenemos un tamiz cardíaco neonatal. Ok. Y este es un estudio que se debe hacer a todo bebé que nace después de las 48 horas de vida. Y es un estudio muy sencillo y que no le provoca dolor, que prácticamente es tomar la oximetría de pulso en la manita y en el pie. Ok. Y con eso podemos identificar las cardiopatías congénitas más críticas. ¿Cuáles son estas las que comprometen la vida del bebé en el primer año? ¿Cuáles serían, doctor, las más críticas? Las más críticas son cardiopatías cianógenas o lesiones graves del corazón. Ok. No es un tamiz que detecte todas, pero sí las que comprometen la vida del bebé. No, y vale mucho la pena porque la verdad es que el tamiz es una prueba que pues tampoco es tan cara y te puede prevenir muchísimas cosas y como bien lo dices, ¿no? A tiempo, pues muchas, digo, como el caso de Milagros, que fue un caso increíble, doctor, estamos súper orgullosos de ti aquí en Radio Fórmula y yo creo que todos los que nos están escuchando y también viendo, ¿no? Cuando hay interés de la vida y cuando tienes profesionales que realmente están súper abocados a este valor, se pueden hacer muchas cosas a tiempo si se detectan. Exacto. Y es lo que estamos buscando, ir más a la prevención. Primero, agradecer a la doctora Alejandra que nos ha abierto las puertas para empezar a manejar todo este tipo de cosas, la detección oportuna en el embarazo y tratar de empezar a implementar el tamiz cardíaco. Es bien importante que no cualquier aparato pueda hacer el tamiz cardíaco y eso es de suma importancia saberlo. No cualquier pulsoxímetro de bolsillo. Sí, no es como, sí, si no lo puedes hacer en casa, lo tiene que hacer un cardiólogo, lo tiene que hacer ahora sí que un especialista. Y bueno, para todas las mujeres que están embarazadas, pues ya lo oyeron de primera mano aquí con nuestro doctor que nos está diciendo, pues vayan y hagan esta prueba. No les quita nada, pero sí pueden ganar mucho. Y bueno, continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Mil maneras de prevenir. ¿Sabes cómo reconocer los síntomas previos a un infarto? Hay dolor torácico o abdominal, mareos, ansiedad, palpitaciones, sudoración y dificultad para respirar. En mujeres, además puede haber un intenso dolor en el cuello y la mandíbula, cansancio y debilidad. ¿Cómo minimizar el riesgo de sufrir un infarto al corazón? Evita la obesidad y el sedentarismo. Controla tus niveles de colesterol, azúcar y presión arterial. Aprende a vivir sin estrés y a relajarte. Evita la sal y carnes rojas. Y deja de lado hábitos nocivos como el tabaquismo. Prevenir es vivir. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno amigos, continuamos en su programa Consulta Saludable. Y no se les olvide que todos los domingos a las 11 de la mañana transmitimos por el 92.3 de FM. Y bueno, también estamos en redes, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden encontrar con el hashtag Consulta Saludable. Y ahí también pueden ver todos nuestros programas pasados y compartirlos con sus amigos, con sus familiares. Y bueno, todos estos consejos de salud pues son importantísimos. Y seguimos charlando con el doctor Víctor Gómez, cirujano y básicamente especialista del corazón. Y bueno, ya hablamos del éxito, de milagros, de esta superoperación que se hizo aquí en Cancún. Ahora sí que todo un acontecimiento porque las probabilidades dictaban que esta menor iba a fallecer. Y bueno, está vivita coleando con sus papás y seguramente eternamente agradecida contigo y con todo el equipo pues que estuvo presente para rescatarle la vida. Y bueno, el doctor nos dice con un tamiz cardiovascular. Cardiaco. Con un tamiz cardíaco se podrían resolver muchísimos de las dudas, de los padecimientos de las niñas y los niños. Y esto se hace a las 48 horas, ¿verdad doctor? Después de las 48 horas de vida. Después de las 48 horas. Y para todos los que nos están escuchando, aprovechando que está el doctor, también todo mundo como que le tiene miedo a los infartos y a infartarse y todo eso. Platícanos doctor, ¿cuáles son ahora sí que los problemas de corazón de los adultos más frecuentes que tú ves y por qué pasan? El problema de corazón de los adultos es totalmente aparte de los niños. El principal problema es que las arterias de corazón se tapen. Esto es como un proceso de envejecimiento natural de las arterias, del cuerpo, pero hay factores que hacen que esta velocidad de envejecimiento sea mayor. Doctor, la principal causa en México ahorita es la obesidad. La obesidad está causando que se acumule como cochambre en las arterias. Sí. El otro problema es que los mexicanos, uno de cada 500 mexicanos tiene un problema de metabolizar bien las grasas. Se llama dislipidemia. Es decir, colesterol y triglicérido elevado en la sangre. Oye, doctor, y estas nuevas dietas, por ejemplo, las dietas keto, bueno, nuevas y no nuevas, ¿no? Porque antes se llamaban Atkins y luego era de solo grasas y luego la dieta rica de chicharrones y puras carnitas. Y como nosotros nos encantan esas cosas en la comida mexicana, ¿estas dietas qué tan peligrosas son precisamente para eso que tú dices? Pues realmente no son unas dietas equilibradas. Lo mejor es ir con un nutriólogo, asesorarse bien, no tomar una regla y aplicarla. Y no son para todos. Y no son para todos. No, si tuvieras como alto el colesterol, ¿estas dietas keto qué te hacen en el corazón? Puede que no pase nada o puede aumentar las grasas. Entonces, lo ideal es no hacer ninguna de ese tipo de dietas. Lo mejor para prevenir es, uno, el diagnóstico oportuno, mídete, chécate. Es decir, que tu cintura en el adulto no esté más de 80 centímetros, que hagas ejercicio, actividad física. O sea, idealmente a partir de los 15 años todos deberíamos tener una prueba de lípidos para saber si manejamos bien el colesterol. ¿Y qué es la diferencia dentro de los que sí manejan bien el colesterol y no? ¿Naces así? ¿Ya estás programado? O sea, evidentemente la dieta, como lo comentas, pues tiene un factor. Pero, o sea, imagínate que dos personas sí hacen ejercicio, sí comen igual, pero una tiene mejor manejo de lípidos y la otra, ¿no? Sí, una puede tener, la que tiene colesterol elevado puede tener una alteración genética que hace que el metabolismo de las grasas no sea el ideal. Y por eso deja colesterol alto en la sangre. Y el otro puede tener un metabolismo normal y lo metaboliza bien, ¿no? Entonces puedes comer la misma cantidad y lo metaboliza bien. Sin embargo, la dieta que consumimos no nos ayuda para tener siempre bien el colesterol. Claro. Entonces hay que cuidar mucho la dieta y el ejercicio. Son los mejores para prevenir el envejecimiento de las arterias. Ok, pues entonces nos platica que las arterias, pues estas venitas son básicas y para mantenerlas jóvenes y sanas y saludables, pues obviamente el ejercicio y la dieta. Y doctor, ¿cuáles serían como los problemas de corazón más comunes en los adultos? Los problemas de corazón, el principal es la cardiopatía isquémica o infarto agudo de miocardio. Bueno, la cardiopatía isquémica tiene una gran variedad desde síndrome isquémico coronario agudo o angina, que son variedades de infarto. ¿Y qué se siente? Porque como que todo, yo creo que llega un punto en la vida, ¿no? Que pasa a cierta edad que dices, ay Dios mío, y si me infarto, ¿qué voy a sentir? ¿O cómo me voy a dar cuenta? ¿No? Es como las películas de, ¡ah! Me dio el infarto y me muero a los tres minutos. ¿O qué pasa? Ok. Existe una descripción típica de un infarto agudo de miocardio. Ok. Sin embargo, hay que tener dos cosas muy claras. Que un paciente diabético, que es un paciente de alto riesgo para esto, puede no sentir. Y que en las mujeres puede tampoco no sentirse. Ok. Pero la descripción típica de un infarto agudo de miocardio es un dolor, llamamos precordial, una sensación inminente de muerte. El dolor se va hacia el hombro y hacia la espalda, se puede irradiar hacia el brazo izquierdo. Ok. Hacia el brazo izquierdo y empiezas a sudar, como un sudor frío. Bueno, esa es la definición de un infarto. Y hay gente que dice, me estaba infartando, me di cuenta y tuve la oportunidad de llegar. O sea, si te pasa algo así, bueno, los que nos están escuchando y también los que nos están viendo en las redes, si tuvieses esos síntomas, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es ir al médico. Ok. O sea, a una sala de urgencias, idealmente. Idealmente tomarse un electrocardiograma para definir qué es lo que está pasando y recibir un abordaje por un cardiólogo adecuadamente. Ok. Es lo ideal. Ok, entonces ya vimos que esto es lo más común. Y bueno, ustedes en el Hospital General, sé que tienen pues algún programa dedicado a cardiopatías y a pacientes que pues que tienen alteraciones en el corazón. Sí, es un programa muy bueno. El doctor Amaro, que es el cardiólogo del hospital, lleva un club del infartado en donde hace reuniones con los pacientes para concientizarlos. Sí. Y hablar de algunos temas sobre riesgos, porque hay que entender que la obesidad, en la casa, papá gordito, mamá gordita, hijo gorditos, perros gorditos, árboles frondosos, es un problema cultural. No es tanto un problema genético, es un problema cultural y de hábitos. Entonces, los pacientes que ya se infartaron, el doctor Amaro, los invita a hacer un grupo, un club con los pacientes y les empieza a dar pláticas y eso les ayuda mucho para también transmitirlo a la familia y amigos. Claro, es que la verdad es que cuando pasas algo, a veces necesitas este acompañamiento de otra gente. Digo, no sé, yo me acabo de caer y casi quería meterme un club de caídas, ¿no? No me puedo imaginar si te da un infarto, no lo quieres compartir, quieres que otras personas... O sea, cuando te pasen eso, creo que pocos te pueden entender si no estuvieron en ese episodio tan fuerte. Claro. Que literalmente te pudo haber costado la vida. Claro, y lo más importante es prevenirlo, hacer que nuestros hijos no estén con esos problemas, nuestros amigos, nuestros conocidos. O sea, el problema del corazón es algo muy bello porque se puede prevenir. Y no necesariamente debemos de llegar al infarto, ¿no? O sea, debemos de prevenir controlando bien la glucosa. Si somos diabéticos, el problema no es ser diabético, es tener la glucosa bien controlada. Claro. El problema es no tener un problema de lípidos, es controlar bien los lípidos. El problema no es ser obeso, es hay que trabajar para bajar y no tener esa presión. Presión arterial elevada también es un problema. No es problema ser hipertenso, el problema es estar descontrolado de la presión. Claro, doctor. Bueno, yo creo que nos vienes a abrir la perspectiva muchísimo porque el problema no es el problema. El problema es qué haces con eso, ¿no? Qué haces y cómo te responsabilizas y qué haces a partir de lo que tienes. Y bueno, creo que nos vienes aclarando el corazón, aunque es uno de los órganos más fuertes del cuerpo y está 24-7 trabajando, no tiene descanso. En todo momento está trabajando. En este momento no sé cuántos latidos están ahí por la calle de toda la audiencia que nos escucha latiendo. Sería increíble escuchar como todos esos corazoncitos vivos, pero también pues hay que echarle la mano, ¿no, doc? Es correcto. Echarle la mano y con todas estas cosas tan increíbles para prevenir, dieta. Dieta, ejercicio y checarse el colesterol. Si es diabético, tener en orden la glucosa, controlar la glucosa. Muchas veces hay pacientes que son diabéticos y no lo saben. Cuando lo saben no lo quieren aceptar y cuando lo aceptan no reciben tratamiento. Entonces hay que tratar de evitar todos esos vicios. Hay que checarse y tratarse. Una vez al año. Por lo menos. Por lo mínimo, una vez cada seis meses ideal. Idealmente. Y una vez al año obligatorio. Bueno, existen algunos estudios para diagnosticar algo que se llama aterosclerosis subclínica. Es decir, el envejecimiento de las arterias antes de que suceda. Ok, pues estén súper pendientes. Yo te agradezco, doctor, el estar aquí. Y para todos los que hayan tenido algún problema de infarto, pues también acudan al Hospital General que está este Club de Infartados que yo creo que les va a ayudar muchísimo en esta parte de poder compartirse y compartir su experiencia. Muchas gracias. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Cuerpo sano. Cuerpo sano. ¿Qué hacer si tú tienes un ataque cardíaco? Llama al 911 o al número local de emergencias. Pídele a un vecino o un amigo que te lleve al hospital más cercano. No te arriesgues a manejar solo. El código infarto otorga atención inmediata a pacientes que llegan al servicio de urgencias por afecciones cardiovasculares. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Oye, qué rápido se fue este programa y además muy interesante conocer acerca del corazón y de la importancia que tiene. Sí, la verdad es que con todo lo que nos aportó el cardiólogo, con todo lo que nos aportó la psicóloga, nos damos cuenta de que realmente hay que cuidar nuestro corazoncito. Y que no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a recibir ayuda, ayuda ideal para justamente eso y escuchamos a cualquiera y de verdad no sabemos lo que puede determinar un mal consejo o un mal manejo emocional, nos puede robar la felicidad para toda la vida. Sí, o mala alimentación también nos puede causar cardiopatías o no hacer ejercicio y pensar que nuestro corazón es de acero. O sea, todas estas cosas nos llevan a esta última reflexión. Cuidemos nuestro corazón. Y de todo corazón le decimos gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos en la próxima emisión de su programa Consulta Saludable. Chau, chau. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.